¡Soy la reina del mundo! ¡Estoy lista para conquistar las alturas! ¡Cuídate, pequeño pajarito! ¡Estoy a punto de ir por ti! ¡Nadie puede ganarme en esta competencia de alturas! ¡En eso te equivocas, pandita! ¡Yo también puedo llegar tan alto como nadie! ¡Soy el rey del mundo y las alturas! ¡Ay, chispas! ¡La verdad ya me dio miedito! ¡Está muy alto! ¡Te lo dije, caramelo! ¡Yo sí soy una gatita muy valiente y muy temeraria como nadie más lo es! ¡Bla, bla, bla! ¡Pandita la presumidita! ¡Pandita la presumidita! ¿Qué dices? ¡No soy presumidita! ¡Pandita la presumidita! ¡Pandita la presumidita! ¡Toma! ¡Me avergüenzas frente a los divertifans! ¡Es mejor que te vayas, caramelito! ¡Porque yo soy la estrella del canal! ¿Lo oíste? ¡Yo soy la estrella del canal! ¡Pandita come lagartijas! ¡Además tienes mal aliento! ¡Igual es feo! ¡Claro que no! ¡Me lavo mis manitas todos los días! ¡Y me lavo mis morritos siempre que termino de comer! ¡Bueno, hoy no lo hice! ¡Hey chicos! ¡Quítense que ahí les voy! ¡Soy Chocolatita y estoy lista para conquistar las alturas y atrapar al pajarito! ¡Oh no! ¡Otra gatita más con delirios de claveador! ¡Pierdes tu tiempo, Chocolatita! ¡Este récord ya lo tengo yo! ¡Y a quién le importa el récord! ¡Lo importante es divertirse! ¡Bla! 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 Tranquilo, chicos, que no panda el cúnico Su nana ya está aquí Épale, que me caigo No empujen ¿Estás bien, mi lindo caramelito? Muñequito, te veo un poco pálido Ese es mi color Chicos, chicos, tienen razón Ya me comencé a marear Ay, veo todo rayado Hay mucha luz No caminaré a esa luz No, 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 Tofis Ayuda Ayuda, Nana Tofis Vaya, vaya ¿Dónde ha quedado la reina de las alturas? ¿No que eras la queen de las alturas? Es en serio, Nana Tofis De un momento a otro me iré de este mundo Porque veo una luz a lo lejos Alguien tiene que ayudarme a bajar ¡Adri! Ay, pandita, eres una dramática Pero al final Todos terminaron sanos y salvos Con los pies sobre la tierra En la grabación de este video No se dañó ningún animal A ellos les encantan las alturas Y por naturaleza les encanta escalar Y por favor, no se dañar ¡Gracias! ¡Gracias!